Cultura Argentina en Casa Para realizar este trabajo, primeramente tenemos que preparar la materia prima ya sea de oveja o de llama, primeramente se lo pisa a la lana, luego se hace el hilado y después del hilado se hace el, se tuerce, se saca de dos, se tuerce y se lava y en algunos casos se los tiñe. Al hilo y así finalmente llega el, el, el hurdido al telar, donde aquí se hurde y luego se enliza y al final del enlizado se empieza a tejer. Se pueden realizar prendas, por ejemplo, puyos, ponchos, ruanas y cortes de distintos tamaños y colores. Yo los insto a los jóvenes a realizar este trabajo, es muy lindo porque uno aprende cosas nuevas y se trabaja en casa, así no se descuida la familia. Gracias. 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 Gracias.